Aquí va el código y abro con uno de alto mando. Una fuente del Ministerio de Defensa me contó que hoy fueron citados cuatro generales de la cúpula de la policía, no para regañarlos ni mucho menos para darles la baja, sino para entrevistarlos. El propio ministro de Defensa, Guillermo Botero, los hizo ingresar uno a uno a su oficina para hacerles varias preguntas. Entre ellas, ¿por qué quiere ser director de la policía? Contestaron los generales Jorge Vargas, actual director de la Dijín, William Salamanca, de la dirección de tránsito de la policía, Óscar Ateortúa, inspector general, Gustavo Moreno, director de Carabineros. María Fernanda Cabal tendrá capítulo propio en el próximo libro del senador Roy Barreras. ¡Qué barbaridad, dijo Roy! ¡Que la diga duro! Los dos se encontraron en los pasillos del Congreso, donde Roy le notificó que a pesar de sus diferencias, ya hace parte de su libro. La senadora María Fernanda tiene cierta hora santoral para el Centro Democrático, porque hace milagros. Por ejemplo, resucitó la Unión Soviética. Eso es un milagro. Pero no les adelanto más capítulos de mi libro. Eso no, 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 Roy. Ese stand-up comedy está mal. Sí, está mal, está mal. Por ahí no. Pero bueno, sí crees que existe el comunismo. Por supuesto. Claro, eso es una cosa milagrosa, porque el comunismo desapareció en el mundo. Por eso no les gusta a Jair Bolsonaro. Hasta, ¿te gusta Bolsonaro? Por supuesto. Eso es una cosa increíble. Me encanta, te lo voy a presentar. Debería meterle un adendo a mi libro para que... No, no, lo que pasa es que Roy fabrica imaginarios para poder tener enemigos. Usted tiene algo de comunista, ¿no es cierto? A la señora María Fernanda, no, yo soy un demócrata. Él nos llama a todos los que pensamos distinto a él. Como MacArthur. Nos rotula, nos llama fascistas cuando no es así. Pero no necesitamos criticar a la señora María Fernanda, ella se critica sola. Si la ha incluido en su libro es porque la quiere mucho. Está en mi libro y la estoy invitando, porque se va a reír mucho, porque ella tiene buen humor. Y aunque ustedes no crean, nosotros nos queremos mucho. Y el expresidente Álvaro Uribe está imponiendo una nueva moda en el Congreso. Cada vez que habla, lo hace de pie y no sentado, como es tradición en el Senado. Pues la moda se está pegando. Miremos a algunos senadores que ahora prefieren hablar de pie. Pero otros no lo hacen para imitar a Uribe, lo hacen por razones de salud. Estoy interviniendo de pie, no para imitar al presidente Uribe, sino porque problemas de salud me impiden sentarme. Un nuevo reconocimiento internacional recibió la Fundación Santa Fe de Bogotá. En esta oportunidad le otorgaron el Arc Marathon Healthcare 2018 por el diseño en sus instalaciones. El jurado destaca que la edificación es innovadora, genera empatía, rompe barreras y es inspiradora. Además destaca su fachada en el manejo de ladrillo. Los arquitectos lograron crear un espacio que humaniza. Con este, la institución suma seis premios. Y el recomendado de código este fin de semana, Arbo, la principal vitrina de las artes en Colombia. La feria presentará una selección de 3.000 obras de arte, con la participación de 70 galerías de 20 países del mundo, con más de 350 artistas invitados. Va hasta el 28 de octubre. Hasta aquí, el Código Caracol. Caracol.